... Ubicado en el centro del oriente cubano y subcado a todos lados por ríos, arroyos y el embalse protesta de Baraguá que se encuentra a mi espalda los habitantes del municipio Meya sufren severas afectaciones con el suministro de agua Soy Víctor Tamayo Rodríguez, habitante del Matallero desde que se acabó la zafra ahí no ha llegado más nunca el agua llegó los otros días que dijeron que el depósito venía a Meya vino el agua ese día y más nunca ha venido el agua y de una crisis de agua y hay gente incapacitada entonces la pipa viene vino una o dos veces y de ahí no ha venido más vienen y entonces pasan visitando hay unos cuantos salideros no hay respuesta de nada cuando viene una pipa no alcanza para la población entera ese es un barrio crítico hay personas con problemas de salud con problemas de familiares y todo y no hay una respuesta exacta mandan una pipa y chirrín, chirrán ha tenido que no hay pieza no hay pieza entonces hay en varias casas lejanas hay agua y entonces en el barrio entero el barrio por lo menos la calle Matadero la calle Vía Rápida no hay agua entonces no hay una solución para la población y se ha llamado acuaducto y no que la pipa está rota y que la bomba está mala y que no hay una sola bomba pero como van a las otras casas a las otras casas van agua porque el motivo es que no van que hagan una reparación que se recojan todas las tuberías la arranquen no sé y que arreglen eso ellos se prometieron a poner el agua aquí no lo han puesto no lo han puesto dijeron que lo tuvo también que hacer Pedro que iban a ponerlo y no lo han puesto lo tuvo ni han puesto nada no han puesto el agua aquí no se ha puesto nada y la situación del agua aquí es crítica crítica el agua aquí el agua aquí hay que cargarla aquí es un kilómetro aquí es un kilómetro y nadie resuelve nada de eso mira la pipa viene aquí una vez al año y eso es con muchos meter aquí nosotros tenemos que cargar el agua del de esa los pomos, tanquetes y de todo y pasamos tremenda crisis con el agua yo me llamo Ernesto Vía Pique yo me llamo Ernesto Vía Pique yo me llamo Ernesto Vía Pique fortalecer la democracia la institucionalidad yo aquí yo soy un buen invadido construir ciudadanía y abrir espacios aquí el agua cuando la tubería no viene tenemos como aquí nosotros somos un país de emprendedores cogemos agua cuando la que despide la pipa a veces y no echa agua a nosotros si no van a la jiva y se quedan aquí la pipa no viene y además aportan el 99% del crédito bruto interno ustedes tienen que ir gracias a nuestro esfuerzo y va a llegar a los vecinos que me ayudan el Perú es hoy considerado un país emergente de renta media y si no hay vecinos no me dan agua porque no puedo y si va a llegar a mi hermano también que deja de trabajar para echar agua en los tanques y si no tengo agua con usted me baño el problema del agua aquí en este barrio es crítica puesto de que ya se han comprometido varias personas de que iban a arreglar el problema del agua y el agua se mantiene en lo mismo tenemos que cargar el agua en el de esa y seguimos lo mismo no se arregla esto estamos igual siempre y peor y peor y peor quien se comprometió a resolucionar el problema del agua acá Dayani y la gente del gobierno crítica caótica hay que estar uno ando viajes para y por y al final ni los delegados de generales resuelven nada ni el gobierno según ustedes hemos entendido la secretaria del partido del municipio de Maya Dayani Ramos se había comprometido con ustedes para instalarle el agua hacia su vivienda y hasta el sol de hoy así mismo y hasta el sol de hoy todavía se estaba esperando que ella haga todo a lo trámite y es por gusto y para nada ¿cuántos viajes con la carretilla usted da diariamente? hoy te van seis esta crítica situación que hoy viven miles de habitantes del municipio de Maya en Santiago de Cuba manifestaciones que a 54 años del triunfo de la revolución cubana o involución cubana el gobierno o el régimen cubano no ha podido resolver los problemas de la sociedad desde el municipio de Maya en Santiago de Cuba Leonardo Díaz Castañeda periodista independiente Unión Patriótica y la verdad no van a callar no nos van a medretar ay miedo esta lucha no va a parar ay miedo Gracias por ver el video.